Hace 25 años, este día 14, era el Domingo de la Divina Misericordia. Y el Señor quiso que en esta fecha fuese consagrado obispo. La primera diócesis, Segor B. Castellón. Cuando acabó la celebración, vino una persona y me entregó el diario de Faustina Kowalska. Y en la misma Sacristía de la Catedral me dijo, usted ha sido elegido por la Divina Misericordia para anunciar la misericordia de Dios. Me dejó el diario, ya no lo volví a ver más, pero esto es lo que me dejó como tesoro. A partir de ese día, la misericordia de Dios ha sido abundante. Y lo único que sobra son mis defectos y mis pecados. Todo lo que viene de Dios ha sido verdaderamente hermoso. Yo agradezco que estéis aquí presentes. Pensaba que hoy era un día ordinario, porque esto está previsto para un poquito más adelante, para unir las bodas de plata episcopales con las de oro sacerdotales. Pero agradezco vuestra presencia, la de los sacerdotes concelebrantes, los seminaristas y sus superiores de los dos seminarios, y todos vosotros, queridos fieles y queridos religiosos y religiosas. ¿Qué les dice el ángel a los apóstoles que están en la cárcel? El Señor los libró de la cárcel y le dice, id y predicad las palabras de vida. Otra traducción dice, y enseñarles o predicad el camino de la vida. Palabras de vida, el camino de la vida. Porque de esto se trata, queridos hermanos. No se trata simplemente de tener unas ideas que son muy importantes para organizarnos bien en nuestra mente y saber cómo afrontar la realidad de cada día. Se trata de estar en la vida, de conocerla, o de estar en la muerte. Id y enseñarles estas palabras, este camino de vida. Lo que se propone en la predicación por parte de los obispos y por parte de los sacerdotes es un camino que conduce a la vida y que nos hace descubrirla y experimentarla. Porque el que realiza la verdad, no es solo el que la piensa, sino el que realiza la verdad, tiene vida eterna, alcanza la vida. Y una vida que es para siempre en plenitud. Ahora, ya, en presente, y después manifestada en todo su esplendor después de la muerte. Por tanto, entregar la propia vida para enseñar el camino de la vida o predicar las palabras de vida es verdaderamente un don de Dios. Y así lo vivo. En la vocación sacerdotal y en el ministerio episcopal. Y solo eso explica, esta es la segunda vez que encarcelan a los apóstoles, la audacia y la valentía de los apóstoles. Que se sienten protegidos por el ángel de Dios, que los ha librado de la cárcel, y que llevan adelante todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Y vale la pena que esta tarde nos preguntemos, ¿y por qué? ¿Por qué han visto, queridos amigos? ¿Por qué han visto? ¿Por qué han oído? San Juan después en su carta lo dice. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado y han tocado del verbo de la vida, nuestras manos, han visto. Porque de esto se trata. De dejarnos encontrar, en este caso, por el resucitado. De dejarnos tocar por él. Por esta palabra que se nos anuncia, y por estos sacramentos que son su vida, que viene a nosotros a través de los signos materiales, y contienen la vida del resucitado, y nos tocan a nosotros físicamente, como hemos repetido estos días en la predicación. Porque han visto. Y si han visto, ya todo lo demás no tiene importancia. Los volverán a encarcelar. Con el látigo, pues, los estarán amenazando. Mañana escucharéis. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Insisto, son unos fanáticos. Son personas que los hemos visto, que son como nosotros. Tienen miedo, han huido, estaban encerrados, las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Pero han visto paz a los otros. Y se llenaron de inmensa alegría. En esto se decide nuestra vida. En ver y oír. Al verbo de la vida. Al que es nuestra vida. Pero no lo dejéis para después. Tiene que ser ahora. Hoy. Es cada instante. Palabras de vida. Insisto, no son idea solo. Sino que a través de ellas, el Espíritu Santo, de las palabras, nos está comunicando la vida divina. La vida del resucitado. La vida de Dios. Que nos ha hecho hijos suyos. Y esto es lo que nos puede a todos, sacerdotes, obispos, fieles laicos, religiosos, a dar la valentía y la audacia necesaria. Porque hemos visto la vida. Hemos escuchado las palabras de vida. Nos hemos dejado encontrar por aquel que es la misma vida. ¿Y yo qué puedo decir después de estos 25 años o de los 50 años de sacerdote? Por lo que decía el Salmo, siempre las palabras vienen muy apropiadas. Bendigo al Señor en todo momento, decía el salmista. Su alabanza está siempre en mi boca. Proclamad conmigo las alabanzas del Señor. A esto os invito esta tarde. Todo lo demás, lo que depende de Juan Antonio Rech, play, hijo de Manolo y Amparo, ya es debilidad humana. Ya es defecto o pecado. Pero lo que ha obrado la gracia de Dios, eso lleva a la vida y a la vida eterna. Porque además el Señor se aprovecha de nuestra debilidad. Es el agujero por donde Él entra. Es la ventana y la puerta que le abrimos para que se manifieste la omnipotencia divina. No nuestras obras, no nuestras habilidades, no nuestras tácticas, nuestras capacidades. Que esas lleguen hasta donde pueden llegar. Pero Dios no. Y en la medida en que dejamos abierta... Yo cuando ingresé por la mañana, quise visitar a San Pascual Bailor en Villarreal, hoy aniversario, 25 años. Luego fui a Castellón, al Santuario de la Virgen. Después pasé a la Concatedral. Luego llegué a Segorbe, subí a la Cueva Santa, a la Virgen. Y luego por la tarde ya la ordenación. Yo le dije a la Virgen del Lledó en Castellón y a la Virgen de la Cueva Santa en Segorbe. Dirige tú. Y cuando yo hable, haz que no hable Juan Antonio o Respa, como suelen decir la gente. Sino habla tú. Habla tú y dame las palabras apropiadas en cada momento. Y la audacia necesaria para poder anunciar, insisto, palabras de vida, camino que conduce a la vida, camino que... Porque, queridos amigos, tanto amó Dios al mundo. Tanto que significa. Tanto. ¿Cómo nos ha amado? Que entregó a su hijo único. No como Isaac, que al final ya ve, levantó la mano. Lo entregó. Es decir, se dio él mismo enteramente por nosotros. Y por tanto, cuando Pablo ve esto, ya desde la fe, Pablo no era de los discípulos primeros. Cuando los discípulos comprendieron con la luz del Espíritu Santo, tanto amó Dios al mundo. ¿Y qué mundo? ¿Qué mundo? Este, el nuestro, cargado de defecto, cargado de miseria, cargado de tantas deficiencias. Este, sin poner condiciones, no esperó a un momento en que dijéramos, es verdad que decimos, en la época de Augusto, en la época de la paz, en el imperio romano, esperó un momento determinado y encontró la tierra donde ya podía sembrar que es la Santísima Virgen María, a la que preparó él como toda hermosa Inmaculada, desde su concepción. Pero es este mundo, tanto amó, es decir, se entregó a sí mismo y no se reservó nada. A este mundo, con las características que tiene, y este mundo es nuestro mundo de hoy, que entregó a su hijo unigénito, a sí mismo, para que todo el que cree en él tenga vida eterna, para que no perezca ninguno. Y esas palabras, golpean mi corazón, como deben de golpear el corazón de todos los sacerdotes y de todos vosotros, para que no perezca ninguno, sino que tengan vida eterna. Porque ¿sabéis lo que pasa cuando anunciamos el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, nuestro Salvador? Escuchábamos estos días, en la Vigilia Pascual, el relato de la creación, al principio Dios creó cielo y tierra, y lo comentaba yo de esta manera diciendo, pues al principio era un caos informe, las tinieblas gobernaban todo el abismo, el Espíritu aleteaba, pero era todo oscuridad, abismo, caos. ¿Y qué hace Dios? Y dijo Dios, la primera palabra que ha pronunciado, la primera, hágase la luz. Y la luz disipó todas las tinieblas. Y ahora cuando este Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, estamos hablando de una nueva creación. ¿Y qué es lo primero que pronuncia? ¿Cuál es el juicio? Que la luz brilla en las tinieblas, y quien la recibe es la nueva creación, es el amor de Dios. Porque si la luz física hizo desaparecer todas las tinieblas del abismo y del caos, es la luz que empieza, se empezó la vida, ahora la luz empieza esta nueva creación y se llama amor. Quien no conoce el amor no vive en la especificidad de lo que somos como personas humanas creadas por Dios con la inteligencia y con la libertad. brilló la luz y la luz ¿cuál es? El amor y esto es lo que predicamos, el amor pero de Dios que nos ha enseñado que ese amor es dar enteramente la vida por el otro. Amados como yo os he amado y el amor disipa todas las tinieblas y uno consagra su vida predicar este amor que es el de Jesucristo en la carne que se ha dado enteramente hasta derramar su bota de sangre última por nosotros para que brille la luz y disipe todas las tinieblas. Ahora es cuando el Señor nos hace vivir pasando del caos del abismo de lo que significa el desorden de nuestros pecados nuestras debilidades todo aquello que nos hace vivir en la soledad que nos hace vivir en la oscuridad brilla con más potencia que la luz física del sol. Es predicar la luz para que no vivamos en la oscuridad y en la soledad cuando en la primera encíclica el Papa San Juan Pablo II Redentor del Hombre Redentor hominis dice estas palabras que he repetido tantas veces a lo largo de mi vida el hombre varón y mujer no puede vivir sin amor si no se le revela el amor si no hace experiencia del amor si no se le comunica el amor justo esto es lo que es la Iglesia Católica anunciar ese amor de donación luego continúa es Cristo quien revela al hombre el misterio del hombre es Cristo ese amor que hemos conocido clavado en la cruz es Él y eso es principio de vida camino de vida y sin Él no hay vida pero vida eterna no se trata la vida física la vida biológica para comer para beber no, nosotros no somos simplemente como los seres inferiores a nosotros nuestras necesidades son muy específicas porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios es decir que toda la imagen de la Trinidad está en nosotros que hemos sido creados a su imagen y nuestra vocación original es al amor y quien no encuentra ese amor no vive está apagado vive en el caos y esto es lo que predica nuestra cultura el individualismo más atroz que rompe todos los vínculos y las relaciones naturales primero con el cuerpo segundo con la familia tercero con la tradición cuarto con lo que es la propia fe que hemos recibido quinto con la patria todos esos vínculos son los vínculos naturales no los ponemos nosotros sino que nos son dados por ser creados a imagen y semejanza de Dios el vínculo con lo que Dios ha creado los creó varón y mujer el vínculo de donde procedemos padre y madre por tanto del amor mismo que Dios a través del amor de nuestros padres nos ha creado de lo que es el espacio donde verdaderamente conocemos la socialidad es decir que hemos sido creados para amarnos y protegernos en la familia y desde ahí construir el nosotros social que es lo que llamamos civilización con vínculos de fraternidad de amor ahora se llama solidaridad solidaridad como queráis si eso se rompe viene el abismo viene el caos viene la oscuridad y por eso no podemos estar callados y aunque los encarcelen volverán otra vez y de buena mañana en el templo y a predicar palabras de vida el camino de vida porque solo el amor ilumina nuestra vida pero es el amor de Jesucristo el amor que él nos ha expresado y con esa compañía no podemos menos que estar todos los días diciendo lo del salmo es decir invocó al Señor y el Señor lo escuchó él nos escucha siempre pero bendigo al Señor que vamos a hacer que es la vida de una persona pues bendecir y alabar a Dios que nos ha creado no empieza así el principio y fundamento de San Ignacio cuando nos invita a entrar en los ejercicios del espíritu espiritual es ejercitarnos en lo que es el espíritu ejercitarnos lo que es la verdad no el hombre ha sido creado para Dios para amar y servir a Dios y cuando eso se da bueno resplandece la luz del sol resplandece la luz que es Jesucristo yo soy la luz y el que me sigue no camina en tinieblas si apagáramos esa luz volvemos al caos y al abismo y es lo que diríamos ahora mismo es decir tal como se mueven los grandes movimientos en lo que llamamos el globalismo y todas estas cosas pues están produciendo oscuridad y noche y nosotros no hemos sido creados para la noche sino para el día en la noche de la vigilia pascual brilla como el lucero del alba que va disipando poco a poco las tinieblas María que es como la aurora Cristo el sol de mediodía o el sol de justicia vale la pena consagrar la vida bueno yo a lo largo de mi ministerio episcopal siempre he tenido grandes principios que quería yo que me guiasen uno de ellos cultivar las vocaciones sacerdotales en las tres dioces he podido crear tres seminarios nuevos para que no falten los sacerdotes que iluminen como los sacerdotes que proceden propiamente de lo que es nuestra realidad geográfica para que haya sacerdotes de la propia tierra y otros que sean misioneros para que no falten heraldos del evangelio que anuncien con experiencia de haber conocido el amor la luz misma que nos da vida que anuncien el amor de Jesucristo una precuación particular para que los vínculos naturales no se destruyan y proteger y custodiar el amor original que nace como fuente de donde emana en la propia familia sin familias la sociedad vuelve al caos vuelve al individualismo y a la soledad notando las familias y los matrimonios y abiertos generosamente la vida los jóvenes los niños todo lo que significa el proceso de la iniciación cristiana el sujeto cristiano de mil maneras lo he explicado millones de veces a los sacerdotes bueno esto es lo que me ha preocupado siempre y después que no haya nadie que se sienta desamparado por la protección de la iglesia cuando sufre en las necesidades básicas y después en las necesidades más duras que es la falta de concordia en el matrimonio las desavenencias en las familias los problemas con los hijos los problemas nuevos que ha generado esta cultura con las adicciones etcétera tantas realidades que aparecen en la vida de las personas y que disminuyen el proyecto de Dios para nosotros solo el proyecto de Dios hace justicia a lo que exige pero no porque lo hagamos nosotros como un acto reflejo y segundo no, no, no es segundo es primero nuestro corazón está preparado para conocer el amor y si no lo conoce pues vive desamparado sin el amparo y la protección necesaria bueno pues nada continuemos esta celebración dándole gracias a Dios rezar por vuestro obispo para que también sea consciente del tesoro que el Señor ha puesto en sus manos para que disminuyan sus defectos y sus pecados que el Señor me perdone todas aquellas cosas que no he hecho según su designio y lo que él tenía previsto y para que verdaderamente vivamos en estos momentos nada fáciles para vivir en el seno de la iglesia católica vivamos con la misma audacia y la misma valentía de los apóstoles van a la cárcel pues muy bien saldrán de ella Dios los protegerá inmediatamente que harán anunciar lo que han visto lo que han oído palabras de vida camino de vida que no nos falte nunca la luz del evangelio así eso lo pedimos al Señor a través de nuestros intercesores en este caso pues aquellos que son nuestros patronos habrá belleza más grande en esta diócesis que los santos niños justo y pastor a través de la patrona en la ciudad de Alcalá la Virgen del Val a través del testimonio de caridad de San Diego el testimonio de un monje mártir San Félix es decir todo lo que es la belleza de esta diócesis todo lo que han creado grandes personas desde Cisneros todos los que continuaron la obra estupenda que se da en la ciudad y que alcanza a toda nuestra diócesis y el testimonio de nuestros mártires los últimos también los del siglo pasado que son aquellos que conociendo el camino de Dios habiendo conocido el amor no vuelven la vista atrás sino que atraídos como un imán por la potencia de la luz van siguiendo un camino que conduce hacia el cielo de la luz 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 Gracias.